Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título participar del poder de la resurrección. Vamos a la palabra del Señor justo en Efesios capítulo 1 versículos 20 al 23 dicen así La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es un punto que Pablo aborda cuando se dirige a los hermanos allá en Éfeso. Lo que él está diciendo acá es el concepto amplio que debe tener la resurrección. El poder de la resurrección de Cristo así que Pablo enfatiza eso y lo que Pablo va a enfatizar son dos cosas. La primera es la resurrección de Cristo Jesús y la segunda es la ascensión y entronización de Cristo Jesús. Veamos la primera, la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Es tan importante que hay varias citas bíblicas. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 3 al 6 explica Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado, pero dice Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas y después a los doce Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez De la cual muchos viven aún y otros ya duermen Escribió Pablo Hay otro texto, también en 1 Corintios 15 Solo que ahora los versículos 19 y 20 Si en esta vida solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres Más ahora, y va a enfatizar Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Él está enfatizando el gran poder de la resurrección de Cristo Jesús Hay más textos, Hebreos 13, 20 dice Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno Pero no solamente Pablo También Pedro y muchos más se suman a enfatizar el poder de la resurrección Primera de Pedro 1, 3 dice Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Y explica la razón Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Entonces, queda claro en la Biblia El poder de la resurrección de Cristo Jesús Pero Pablo no solamente habla de eso Habla de la ascensión y entronización de Cristo Y dice así En Efesios 1, 20 La exaltación de Cristo tiene un alto perfil Los creyentes, dice Están sentados en el cielo con Cristo Jesús Dice Efesios 2, 6 Lo que Pablo está diciendo Miren, la resurrección es tan importante Porque Él es primicia de los que han de resucitar Pero también al ascender allá y sentarse en el trono También está diciendo Los creyentes son invitados a participar de la resurrección Porque resucitarán Y también de esa ascensión y entronización La declaración es contundente Sentándose en el cielo con Cristo Jesús ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones La primera Debido a que Cristo resucitó de los creyentes Los fieles también resucitarán Esa es una garantía que nosotros tenemos Estamos listos para decir Si he de estar muerto, he de resucitar Y segunda lección Debido a que Cristo resucitó Podemos decir Hoy Que nosotros también alcanzamos Todas las bendiciones De la resurrección de Cristo Jesús Incluida la ascensión y entronización Que Jesús está decidido a compartir con sus fieles Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación Ab Pieico